1-0 a Oman, el único gol del partido y lo consiguió a los 37 minutos del primer tiempo, Yu Wenwei. En la FIFA están muy contentos, sin dudas porque China se ha clasificado y imagínense, es el país más poblado del mundo, tiene una población de 1.273 millones de habitantes, un disparate, no participó nunca en el campeonato del mundo por primera vez en la historia y de la mano de Bora Vilutinovic, quien ha clasificado a 5 equipos al campeonato del mundo. Aquí algunas de las oportunidades que tiene el equipo chino, de todas maneras logró la clasificación, la plaza de Tiananmen en Pekín, el lugar habitual de expresiones populares, se llenó de chinos con banderas, no clasificó nunca o no se clasificó nunca, mejor dicho para el campeonato del mundo, de todas maneras el fútbol es el deporte más popular en ese país, aunque nunca ha logrado la clasificación.